Este es Silo de Cirito y Tv para el mundo entero en torneo en el embalse de Río Cañonalejo este es el torneo de Pachito hoy, domingo 4 de agosto 2019 como novedad al marco como novedad a Leyméndez está aquí de arquero Silo de Cirito y Tv para el mundo entero así van pues los campeonatos dentro del embalse del río Cañonalejo acá en Silo de Cáñonalejo estamos en el torneo de Pachito hoy domingo 4 de agosto 2019 con una temperatura muy caliente Silo de Cirito y Tv para el mundo este es Silo de Cirito y Tv para el mundo entero torneo en el embalse de Río Cañonalejo este es el torneo de Pachito al río Cañonalejo en el embalse de Río Cañonalejo en la hora la hora es Silo de Cirito y Tv para el mundo entero es Silo de Cirito y Tv para el mundo entero se ve la tarjeta de Tv para el mundo entero en la hora al río Cañonalejo la hora de la hora de Pachito, hoy domingo 4 de agosto de 19. Una semana con el festivo de la batalla de Boyacá. Es conmemora el 7 de agosto de 19. Ahora vamos a agotar a los nervios. ¡Gracias!